Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal ¡Un mes de mi juega! Vamos a aprender las cuatro estaciones del año haciendo puzles Ahí tenemos la estación del otoño, aquí la de la primavera, aquí la del invierno y el que tenemos aquí para montar es la estación del verano Mirad, aquí hay estos dibujitos para que así nos sea más fácil hacer el puzzle Por ejemplo aquí vemos que hay un bolso, uy, que se nos cae Aquí hay unas gafas, pues las ponemos A ver, ¿qué parece esto amiguitos? Un cubo, una gaviota, uy, se parece la playa, ¿no amiguitos? Sí, mirad, anda, sí, es una niña que está en la playa Claro, es que en el verano ya hace mucha calor y podemos ir a la playa ¡Qué bien! Mirad, es una sombrilla para protegerse del sol Sí, la niña está en la playa ¡Qué bien! Y aquí arriba vemos el mar y gente bañándose Porque ya hace mucha calor y apetece pues bañarse un ratito en el mar Y el sol hace mucha calor Mirad que chulo, ¿eh? En otros vídeos de juguetes que juegan Veréis que hemos hecho otros puzzles de las otras estaciones Del otoño, de la primavera, del invierno Y aquí hemos hecho el puzzle del verano ¿Qué pasa en verano? Pues que sale el sol, hace mucha calor Ya no tenemos colegio ni guardería Y entonces tenemos mucho tiempo para jugar Para ir a la playa Como esta niña que está jugando a hacer un castillo de arena Aquí veo unos niños bañándose en el mar ¡Qué bien, eh! ¿Os ha gustado este puzzle, amiguitos? ¿Sí? Pues si os ha gustado, recordad darle al me gusta Y suscribiros a nuestro canal Para no perderos ninguno de nuestros vídeos Hasta el siguiente vídeo, amiguitos